¿Qué pasa con el video extraño en México? Captan en video extraña luz en México. Iba muy lento. No se sabe si era cometa o un cohete. Esto sucedió en Hermosillo, Sonora, México. Varios videos circulan en las redes sociales de lo que aconteció. ¡Gracias por vernos! No olvides suscribirte. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!